Según Federico Arguello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, registra hasta diciembre del año pasado un 50% de reducción en las exportaciones de la cosecha de café 2020-2021, en comparación con la de 2019. Lo que vamos al momento ahorita, hasta el 31 de diciembre del año 2020, eran 195.000 quintales, a un precio promedio de 124 dólares. Entonces estamos hablando de una reducción en las exportaciones al 31 de diciembre del 2019 versus el 2020 del 50%. Eso no significa que la producción haya caído en ese porcentaje. Lo que significa es que ha habido un atraso en la producción, en la salida de la cosecha, y eso se va a ver reflejado en los meses por venir. Sí hay un efecto, pero no es la única razón. De por sí, por un tema de floraciones, venía despasada la producción o la salida de la cosecha respecto al año anterior. Entonces estamos viendo que en este momento llevamos un avance de cosecha que es inferior al que llevábamos el año pasado, inclusive el año antepasado. Entonces no se le puede atribuir por completo al tema del paso de los dos huracanes que hubieron en los meses de invierno. De igual manera refirió que hay un 20% menos de producción en este ciclo en comparación con el año anterior, pero esperan la recuperación en exportaciones no en volúmenes sino en el aumento del precio por quintal. Estamos esperando una disminución del 20% de la producción de este ciclo versus el ciclo pasado. El ciclo pasado tuvimos una producción de 3.4 millones de quintales, de los cuales 3.2 eran para destinos internacionales y 200.000 eran para consumo interno. Este año estamos viendo una disminución significativa, como le dije, del 20%, y pensamos que la producción nacional andará alrededor de los 2.7 millones de quintales, de los cuales se piensa en exportar 2.5 millones de quintales. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.